¿Cómo es eso de caer bien? No, este... ¿Cómo es caer bien? Y yo nada, me parece que en general soy un tipo bastante... Sé laburar en equipo, ese tipo de cosas me puede ir mejor o peor que algún compañero pero en definitiva yo sé que tengo muy claro que los trabajos o que la vida en general no se resuelve de a uno Entonces, este... Aunque nosotros insistimos, uno por uno, decimos acá Sí, bueno, pero me parece que no es el sentido ese de... Yo siempre, por ejemplo, siempre que puedo y siempre que agradezco a los técnicos en general Ah, yo también Siempre que me acuerdo Porque son los que ponen el lomo para que uno acá adelante no se... O sea, salga bien parado Lo sostén, eso que hablábamos, sostén Claro, claro Y no se hace Yo he hecho unipersonales y no conseguí hacerlo solo Pero había un equipo atrás que... Siempre había un equipo atrás Entonces, este... Entonces yo digo que el canal bien parado tiene que ver con ese tipo de cosas tiene que ver también con saber ubicarse y con no creerse más de lo que uno es ¿Estuviste tentado alguna vez? Sí, cada tanto me creo Dios, pero... ¿Y qué haces cuando te crees Dios? Me pego dos sopapos y bajo enseguida Este... Sí, sí, sí Este... Yo tengo igual... Yo tengo las dos cosas, ¿no? O capaz que una cosa la tengo también porque la otra existe Es decir, yo tengo baja autoestima en general Este... Y a veces, justamente, para contrarrestarla, digamos pego unos saltazos para arriba, ¿no? Pero... Y estoy todo el tiempo como afirmándome en muchos sentidos y soy muy inseguro y necesito que me digan que estuve bien y que no soy el mejor, pero casi Este... Pero... Pero en general me ubico En general me ubico Yo me doy cuenta, digo de que en realidad también hay una serie de acontecimientos hay personas que aparecieron en mi vida y se cruzaron conmigo que hay circunstancias que pude aprovechar porque a veces podés a veces no podés Pero yo tuve suerte y además pude aprovechar esa suerte Este... Hay muchas... Hay muchas cosas que se dieron y muchas cosas que sumaron para que... Ajá Es lo que yo decía como al principio, ¿no? Bien al principio que la suerte pasa uno lo aprovecha o no de acuerdo a lo que considere pero el éxito es otra cosa es construir y sostener de lo que estás hablando un poquito ahora Sí, sí ¿A quién... ¿Quién fue importante en tu vida desde el punto de vista actoral? Desde el punto de vista actoral Bueno, Restucia el primer año de Teatro Uno que yo hice Este... Fue importante Estaba Terminá y Restucia en aquel entonces pero Terminá atendía al otro grupo digamos, era profesor del otro grupo y yo estuve con Alberto Restucia Sí Después, este... Los profesores de La Gaviota Fernando Toja para mí fue un maestro un tipo querible, divino además buena persona, buena gente que además me dio la... la oportunidad de trabajar creo que no sé si fue el primer laburo que yo hice fue una suplencia en Amachos Este... que era una obra dirigida por él porque... porque el actor el viejo asunto del teatro, ¿no? Este... Domingo Lado que era el actor que hacía el personaje el actor oficial de la obra, digamos Este... había viajado con... con el elenco a un festival en España el año anterior y les volvió a salir un festival en Colombia y en... y en Venezuela el Festival de Caracas y el Festival de Bogotá Domingo Lado pidió... pidió licencia en su trabajo y le dijeron no, te la dimos el año pasado este... vos te... ahora este año tenés que laburar no te podés dar licencia cada cuatro meses porque vos sos actor Los festivales lo... Y entonces este... no pudo viajar no pudo viajar a Caracas y a Bogotá y... y Toja me llamó aún en la escuela estaba yo me llamó para hacer la suplencia de... de Domingo Lado o sea que... Fernando este... primero como docente que me... me... me estimuló muy bien no era un docente de esos que te dicen bueno ahora camina cuatro pasos para acá no tropieces con esa mesa no, así no eran de esos tipos que generaban como un... trataban de generar un actor creativo digamos ¿En algún momento te sentís el darín uruguayo? No me faltan unos millones de dólares creo yo así se mide no sé no sé no yo soy yo creo a esta altura digamos este espero no ser soberbio por lo que digo pero sí soy el actor con mayor continuidad en cine en Uruguay hoy por hoy hoy por hoy están apareciendo otros está Bussini está Humberto de Vargas está Juan Piccinini este... Abel Tripaldi hay varios que están apareciendo y también trabajando con bastante continuidad Bolani bueno los viejos ¿no? Bolani, Guido entonces pero creo que en cantidad de películas soy yo pero este primero que darín es un muy buen actor de cine con muchísimo más oficio que yo sí laburé ahí una participación chiquita en XXI y ¿para qué me anda creyendo el darín uruguayo? ¿qué necesidad? No fue una pregunta que me surgió ahí digamos que me lo dicen en esos momentos en que tú te autoestimulás diciendo no yo sirvo, sirvo, sirvo ah no cuando me autoestimulo no te ves Darín te ves quién claro miro para abajo Darín no cuando si es por fanfar o sea cuando ¿sos fanfarrón cuando querés? ¿o solo para actuar? no 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 soy fanfarrón no pero te quiero decir que si claro si es por creer el AME que es lo que te decía hace un rato me creo a Dios que para qué me voy a andar creyendo Darín me creo a Dios directamente directo pero bueno yo sé que es mentira ¿y Dios cuánto estuvo? ¿es mentira también? ¿cuánto pesa Dios en ti? ¿es mentira? yo tengo formación cristiana y hasta ahí llegó mi amor y después bueno tengo el mecanismo hipócrita que no de hipócrita sino de hipócrita no hipócrita hipócrita esa cosa de yo sé que Dios no existe y lo digo acá pero bueno mañana necesito rezar y vamos a rezar un poco porque quien te dice ¿no? ¿qué te hace rezar ubicarte en el en el centro o esa cosa que no no es por parís no es por parís exterior es por conveniencia es por conveniencia sí directamente ¿y a quién estás engañando? a mí ese es el chiste sí son esas cosas que vos las haces por las dudas yo me acuerdo de mi vieja yo tuve una lesión cerebral cuando era chico tenía 10 años tuve una convulsión y creo que un pequeño una pequeña marca ahí que después la tratamos con neuróloga yo no tengo más nada y no es locura digamos era lesión y mi vieja me llevaba a la neuróloga yo tomaba comitodina nebluptil y las cosas y después agarraba los cargaroncillos ¿porque te venían convulsiones o no? no tuve una convulsión sola y me quedó la marquita entonces este nada me la curaron digamos y este y mi vieja me daba la medicación pero después llevaba los cargaroncillos a Santiguá y eso es un poco el doble juego que yo también hago con el tema de la religión para mí este y ojalá me equivoque ¿no? este Dios no existe y bueno nada y ojalá haya un plan de Dios y y todas las cosas terribles que pasan pasan por pasen por algo porque hay un plan último que yo no comprendo ojalá mis sensaciones que no existen ¿cómo generas un personaje? ¿en base a César Troncoso y sus vivencias sus emociones su memoria emocional o seguís lineamientos de otro tipo? ¿cómo surgen? yo no me lo porque no tengo un procedimiento y porque no tengo pedagogía y porque no sé hacer ejercicios que conduzcan a no sé qué no lo tengo entonces directamente ¿querías teatro espontáneo? claro si tuvieras que no si tuviera que dar clases y no doy clases sería ya lo intenté y es como meterle la mano en el bolsillo a la gente este yo no tengo muy claro procedimientos en ese sentido evidentemente uno recurre a muchas cosas así yo este la capacidad de observación de un actor es necesaria este y uno construye a partir de lo que observa construye a partir de la guarangada que uno hace yo no sé digo yo guarangueo mucho en mi casa ¿no? a veces guarangueo a solas y este hablo hablo canto salto bailo y construyo hago personajes que ¿y hay muchos espejos alrededor o solo por el hecho de hacerlo? no no por hacerlo no me miro necesariamente en el espejo la neuróloga te dio de alta la neuróloga si pero bueno jamás fui una psiquiatra solamente los que podemos hablar de estos temas podemos hacer humor después te cuento la neuróloga me dio de alta pero bueno también hice terapia porque dicen que estas locuras lo curan todo si a mi me parece que ese tipo de pavadas que yo hago por ahí descargan bastante cosas entonces en definitiva capaz que nunca una psiquiatra ¿eh? nunca una psiquiatra bueno la tenés en casa la psicóloga psicóloga psiquiatra psiquiatra no tengo y no porque no te dedica solamente te atiende claro claro no a veces la atiendo yo a ella ya venimos al video eso sí sí por favor esperado amigo que no